Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. En esta noche para compartir con ustedes. Y vamos a abrir en la primera carta de Juan, al finalizar el Nuevo Testamento, primera de Juan. Y vamos a hacer una introducción en el capítulo 1 para centrarlo en el capítulo 2 donde es el desarrollo. Esta pístola es muy linda. El apóstol Juan escribe con mucho amor la carta y también confronta con mucho amor a los corazones, al Evangelio, a la palabra del Señor. En el capítulo 1 vemos que el título es la palabra de vida eterna. Y para contextualizarlo ustedes después pueden leerlo en sus casas, estudiar versículo por versículo. Lo que Juan estaba diciendo en este capítulo 1 a la iglesia y también estaba haciendo una defensa del Evangelio. Él estaba diciendo de que lo que sus ojos vieron, lo que sus manos palparon, lo que él contempló, eso él anunciaba. ¿Qué anunciaba? La buena noticia, el Evangelio, que Cristo había padecido, muerto y resucitado. ¿Por qué defendía y contra qué defendía? Contra filosofías, contra falsos profetas que se levantaban y falsos maestros que decían que la salvación era por Cristo, pero al fin y al cabo no conocían verdaderamente la esencia central y la doctrina central del Evangelio que es la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan defendía ese Evangelio diciendo que él lo vio, que él caminó, que él contempló, que él lo tocó y que nada más y nada menos era el maestro. O sea, tenía una autoridad sobre estas personas que decían anunciar un Evangelio, pero al fin y al cabo era un falso Evangelio. Por ejemplo, vos me decís, pastor, ¿y cuál es entonces ese falso Evangelio? Y muchos decían que Cristo no resucitó, que era solamente un profeta. Decían que justamente los apóstoles robaron el cuerpo del maestro. Otros decían de que fue un gran hombre, pero murió. Y no, como les decía, y no habría resucitado. Que hizo varias señales, prodigios y milagros, pero al fin y al cabo murió. Entonces todas esas cuestiones era como que distorsionaban y contaminaban la pureza del Evangelio. Y con mucho celo se levantaba Juan a hablar de estas cosas. Y no solamente de ellas, sino que él hablaba también de que por medio de este Evangelio había una comunión, una comunidad, común unidad entre la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia los que escuchaban ese Evangelio? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dicen, hechos los apóstoles, que al predicar los apóstoles, aquellos doce del Cordero, porque ahí inicia la iglesia, trastornaban las mentes de la gente que escuchaba ese Evangelio. Judíos, gentiles, de todo, de toda clase y raza. Al escuchar el Evangelio, algo ocurría en sus vidas que debían de tomar una decisión. Y al fin y al cabo, ese Evangelio que presentaba Juan, Pedro, Pablo, eran aquellos que trastornaban y llamaban por medio de ese Evangelio a la común unión, a la común unión entre hombres y mujeres, la familia y la iglesia crecía. También hablaba de la común unidad de la iglesia con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ahí podemos ver sobre este contexto que le estoy mencionando, al versículo 5, 1.5, donde dice que Dios es luz. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de luz en un sentido intelectual, entendemos que se está refiriendo a la verdad bíblica y las tinieblas a la falsedad. Pero la luz en un sentido moral, a lo que está hablando Juan, se refiere a la santidad y a la pureza. Y las tinieblas tienen que ver con el pecado y con la desviación. El apóstol también, esto solamente lo pido que lo anoten, porque estoy contextualizando lo que voy a desarrollar en esta noche. En Efesios capítulo 22, 24, habla de despojarnos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un nuevo hombre creado por Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Entonces, la pregunta esta, ¿de qué debo despojarme y por qué debo despojarme? Porque Dios desea que vos y que yo seamos santos. Pablo, Pedro hablaban de una manera imperativa, no daba una opción, sino hablaba de esta manera literal en la palabra de Dios. Decía esto, sed santos, sed santos, es vuestra manera de vivir. Entonces, he llamado a la santidad, está en 1 Tessalonicenses 4, 7, que dice que la voluntad de Dios es que yo me santifique. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, dice este texto, sino a la santificación. Yo les decía esto, Romanos 12, 2, dice, renovado por medio de la renovación de vuestra mente, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios entendemos que es, entonces, agradable y perfecta. Y la pregunta es, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entiendo que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para los creyentes? Es que vos y yo y todos los creyentes nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Es que perseveremos en el camino del Señor, a pesar de las circunstancias, de las situaciones difíciles, de las oposiciones que podamos tener diariamente, que nosotros sigamos persistiendo, perseverando, camino a esa santidad. Y si haces una breve reflexión sobre tu vida, vos me decís, pastor, yo estoy lidiando con esto, estoy luchando con esto, tengo problemas de carácter, me cuesta, tengo problemas matrimoniales, tengo situaciones complicadas, económicas, no estoy en mi mejor momento y vos me estabas hablando de la santidad. Bueno, esa es la carne, por un lado. Pero por otro lado, y también podrían ser las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero a pesar de ello, que perseveres, que camines en el Señor, quiere hablar también de que querés hacer bien las cosas. Vos decís, ¿por qué querés hacer bien las cosas? Porque el Espíritu Santo está en vos. Y te convence de pecado, justicia y juicio en tu vida. Entonces, al convencerte, vos te querés apartar de las cosas malas que pudiste haber hecho. Y sí o sí, vas camino otra vez a la santidad y a la santificación. Si miras tu vida, si son cristianos de 10 años, y miras tu vida, lo que era antes, y en estos 10 años te vas a dar cuenta que hay efectividad, proceso y progreso en tu vida espiritual. Si sos de 5, de 3 o de 1 año, miras tu vida atrás y te vas a dar cuenta de que algo bueno hay en vos. Que ya tenés, por lo menos, una conciencia, una convicción de hacer bien o mal las cosas. Eso es un camino a la santificación. Te doy así, rápidamente, sin explicar mucho para detenerme, para no detenerme e irme por las ramas, pero en sí, ese es el proceso en el cual vamos caminando y peregrinando en este mundo. Cuando Pablo habla y dice en este texto que estaba desarrollando, de Efesios capítulo 4, 22, vestidos del nuevo hombre, dice él, ¿por qué usa el ejemplo, la metáfora de vestirse de un nuevo hombre? Esto también tiene que ver y resume la santificación. Aquellas personas, aquellos creyentes que fueron transformados, Pablo describe un proceso de cambio de vestimenta, el cambio de ropa, a lo que se está refiriendo Pablo, es a una acción que simboliza el cambio de pensamiento. Como me decís, el cambio de pensamiento da un resultado. ¿Sabes cuál es el resultado del cambio de pensamiento? El cambio de conducta. Cuando cambia la manera de pensar, también cambia la manera de manejarte, de conducirte. Entonces tiene que ver la renovación de la mente con el cambio de conducta. Pablo utilizaba esta metáfora con el cambio de ropa. Y eso nosotros podemos ver en la palabra de Dios, por ejemplo, con el hijo pródigo. Cuando él malgasta la herencia de su padre, sale y al malgastar la herencia de su padre, se da lógicamente a su mala conducta. Él, por malgastar y por pecar, él va a comer la comida de los cerdos. Estaba en una miseria, en una bancarrota espiritual. Cuando estaba en esa bancarrota espiritual, comiendo la comida de los cerdos, algo ocurre en su mente. Literalmente la Biblia dice esto, volvió en sí. ¿Qué dice? Empieza a reflexionar, empieza a analizar. Y él dice que en la casa de su padre, aún hasta los criados viven mejor que lo que él estaba viviendo. Empezó a volver en sí. Eso pasa cuando también nosotros estamos en esa situación. El Espíritu Santo actúa convenciéndonos de nuestro pecado y volviendo a la casa del padre. Cuando él llega a la casa del padre, ¿en qué condición estaba el padre? Con los brazos abiertos, recibiéndolo con amor. Así está Cristo. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. Entonces vuelve en sí. Llega a la casa de su padre y su padre le recibe. ¿Y qué dice? Que le cambien las ropas. Le pone un anillo, símbolo de la autoridad. Le da ropas blancas, limpias. ¿Qué quiere decir? Lógicamente simboliza la pureza, la santidad del Espíritu Santo. Al volver a reconciliarse, al reconocer que él había fallado, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamar tu hijo. Eso también ocurrió con David en el Salmo 51. Cuando entra en un arrepentimiento y empieza a replantearse del pecado que él habría cometido. Y así actúa con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos experimentar de ese amor y de esa convicción misma para poder entrar a cuentas con Dios y reconciliarnos cuando nosotros pecamos. Entonces las vestiduras simbolizan el cambio de mente y de conducta. La mayoría de las conductas pecaminosas que nosotros tenemos y esto también Pablo se refiere a los creyentes. La mayoría de las conductas pecaminosas son el resultado de ideas erróneas que tenemos en nuestra mente. Son deseos que nosotros mismos permitimos quedarnos con ellos. Eso actúa en el hombre y cuando digo el hombre digo la parte humana, el hombre y la mujer al tener en la mente las ideas erróneas ¿qué ocasiona? Resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Pecaminosos. Mira, fíjate este ejemplo que te voy a dar. Hay veces que nosotros tenemos problemas con alguien y vos te mirás al espejo y ya empezás a maquinar en tu mente y empezás a hablar y a pensar incluso mucho en voz alta si la encuentro a esta persona le voy a decir esto le voy a decir esto le voy a hablar y empezás a imaginarte en tu mente las ideas erróneas todo el escenario que se va a gestar y todavía no se presentó esa persona todavía no pudiste verte con esa persona o charlar con esa persona pero vos ya te estás haciendo ¿le pasó a alguien esto? Pasa y normal y naturalmente pasa a todos los seres humanos. Ahora cuando voy a identificar eso vos decís no, esto no proviene de Dios esto es una maquinación que mi misma mente está trayendo para que yo pueda divagar y hacerme de la película de esta situación porque al fin y al cabo la Biblia dice que el pensamiento del hombre es de continuo el malo vos me decís pero el pastor recién me está diciendo que yo tengo el Espíritu Santo sí pero también estás en la carne y si la Biblia dice que el continuo el pensamiento del hombre es malo nosotros el ser humano en sí primeramente piensa mal y ahí identifica y decís no no puedo estar pensando esto si pienso eso y le doy lugar a este pensamiento voy a pecar entonces te pido Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús quita este pensamiento borrado lo que está diciendo Pablo es que cuando dejas guiarte por ese mal pensamiento el resultado va a ser el pecado y nosotros mismos lo experimentamos algo muy interesante dice en Romanos capítulo 13 11 al 14 muy interesante pueden abrir su Biblia en Romanos 13 11 al 14 y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras las tinieblas y buscamos las armas de la luz cuando Pablo se está diciendo el tiempo está hablando del del conocimiento de un periodo de tomar conciencia cuando dice levantarnos del sueño está hablando de esto muchos creyentes que son salvos muchas veces están secos espiritualmente viven una vida rutinaria moralmente correcta y Pablo está exhortando a que nos levantemos porque yo digo un creyente y porque digo también una persona salva y porque me refiero a un nuevo nacido que está probablemente estancado porque está diciendo está hablando Pablo en este texto está diciendo y en esto conociendo el tiempo por medio del Espíritu Santo vos te das cuenta de tu condición y vos decís yo no puedo seguir así necesito agarrar el training espiritual que llevaba estoy espiritualmente dormido dormida necesito afirmarme tengo que hacer algo estoy apático espiritualmente ya no recibo la palabra como recibía antes esto también tiene que ver con un entre comillas cierto orgullo espiritual porque hay muchos creyentes que ya dicen conocerlo todo entonces ya no tienen nada que aprender sin embargo es un problema del corazón porque debemos de ser como niños para poder recibir la palabra de Dios y da esos ejemplos tan prácticos nuestro Señor Jesucristo de tener ese corazón enseñable de poder congregarnos muchos utilizan estos argumentos dicen ya no hace falta congregarnos me congreo online no tienes que estar con tu hermano tienes que estar con tu hermana tienes que estar con la gente tienes que estar con la iglesia tienes que sentir el calor de la gente sos parte de una congregación no es lo mismo quedarte en tu casa que venir a la iglesia salir de tu comodidad tener que pagar un precio eso decía el Señor aquel que quiera ser mi discípulo que tome su cruz y que me siga sin embargo el creyente muchas veces quiere tomar cierta comodidad y cada uno busca su comodidad no queriendo salir de la comodidad entonces empieza a trabajar el Espíritu Santo y dice hasta acá entonces despertate decirle que está a tu lado despertate despertate decirle te despertaste ese sueño y venís a la iglesia y aquellas palabras sencillas ministraciones un evangelio una predicación sencilla que va a lo profundo en tu corazón una melodía empieza así un instrumento o el piano y ya empezás a sentir la presencia de Dios y te empieza a contritar y empiezan a haber lágrimas y empezás a entrar a cuenta con Él y empezás a mirar tu vida y también cómo te alejaste no te estoy hablando de un pecado grave no te estoy hablando de que te descarriaste no te estoy hablando no 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 son cuestiones internas del hombre de la mujer que percibe en el Espíritu Santo vos y yo sabemos tiempos que invertías en oración en intercesión en vigilias tiempos que estabas estudiando escudeñando la palabra de Dios tiempos que abandonabas y dejabas todo por irte a tu grupo areño tiempos que dejabas todo por congregarte un domingo no negociabas el hecho del día del Señor y luego empezaste a dar concesiones espirituales en tu vida y ya no y ya te cuesta firmar entonces te sacudí y decís hasta aquí llegó el periodo de tiempo de despertación y Pablo le dice justamente a la iglesia esto la noche está avanzada y se acerca el día ¿cuál es el día? la segunda venida de Cristo desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz Pablo exhorta a los creyentes que se arrepientan sus pecados y se alejen abandonen y esto es a los creyentes generalmente nosotros los creyentes pensamos en nuestro amigo que no le conoce a Cristo o en nuestro familiar no no es para vos es para mí la Biblia mis queridos hermanos es para los creyentes no para los inconversos si por ahí estás pensando en alguien no pienses pensá en vos mira tu vida si estás despierto o si estás durmiendo y la palabra de Dios te exhorta a que te despiertes y a que mires todo lo que está aconteciendo en este mundo este mundo estamos si yo no tengo esa capacidad de ver el mundo espiritual pero si hay personas que tienen ese don pero si me imagino esto y si pienso en esto si la Biblia dice que el mundo está en oscuridad y que la noche está avanzada y que desechemos las orlas y las tinieblas y vistámonos de la luz se está refiriendo a que estamos en una oscuridad y que nosotros los creyentes somos la luz en medio de esta oscuridad ¿sí o no? entonces sería como una velita que estás prendiendo en una oscuridad alumbra acá nosotros en la iglesia en esta noche estamos alumbrando la oscuridad hay una antorcha me imagino esto en un estadio de fútbol cuando se van las luces o en un concierto prenden los celulares y se pueden notar así pocos luces en la oscuridad así son los creyentes en este mundo así tu vida es una luz que se enciende en medio de la oscuridad y alumbra fuertemente y cuando se juntan dos o tres o cuatro creyentes en medio de esa oscuridad se forma una antorcha es más fuerte esa luz y cuando nos congregamos todos en la iglesia esa luz es más fuerte se prende con más fuerza en medio de esta oscuridad y empezamos a alumbrar somos focos que encendemos a otros y cuando vos estás orando por esa persona que no le conoce a Cristo vos le estás encendiendo le estás transmitiendo le estás trayendo a la luz eso es lo que está diciendo Pablo como les digo no tengo ese don pero si entiendo por medio de la palabra de Dios y les grafico a ustedes a lo que se refiere el mundo las tinieblas la oscuridad y la luz de Cristo bueno bajo esa introducción vamos al evangelio perdón a primera de Juan volvemos en el capítulo 2 donde habla de que Cristo es nuestro abogado le decía que íbamos a a dar un paseo por primera de Juan y en el capítulo 2 Cristo es nuestro abogado y quiero desarrollar este texto porque esta es la parte central de la predicación y también dejarle el mensaje y la conclusión dice la palabra de Dios hijitos míos estas cosas los escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo y él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por la de los nuestros sino también por los del mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 6 para lo que están anotando un cristiano debe de confesar y reconocer su pecado con regularidad y continuidad presten atención lo que Juan enseña es algo muy importante cumplir con el deber de la confesión no te da licencia a que lleves un estilo de vida de pecado acuérdense bien que un nacido de Dios justamente la carta en la pístola de primera de Juan habla de el nuevo nacimiento la palabra Dios es tan clara y puntual que dice que aquellos que nacieron de nuevo ya no practican el pecado o sea no llevan un estilo de vida pecaminoso ahora nosotros sabemos de que somos seres imperfectos y que todos pecamos si o no ahora si pecamos tenemos un abogado que es Cristo Jesús eso está diciendo Juan pero aclara perfectamente el de que un estilo de vida de pecado no es agarras pecas te arrepentís y volvés y pecas no y este ejemplo es un ejemplo que me viene a la mente que escuché de mi querido pastor del pastor principal acá a la iglesia y mi pastor el pastor Emilio Agüero él decía en una de sus predicas él daba como ejemplo esto para que puedas entender bien lo que está diciendo la carta de Juan y lo que yo te quiero explicar él decía que había un hombre un joven que era un hombre muy promiscuo con las chicas con las mujeres y decía que este hombre decía ser creyente y él tenía relaciones con la chica y después de tener relaciones al costado de la cama se arrodillaba y oraba y le pedía perdón a Dios lógicamente ese hombre al llevar un estilo de vida pecaminoso no concebía el perdón porque el perdón la confesión tiene que ver con esto el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia él confesaba la misericordia de Dios es gratuita está para nosotros pero no se apartaba porque no tenía el Espíritu Santo tenía un removimiento de conciencia que le quitaba su paz pero no era una persona salvada porque practicaba el pecado a eso se está refiriendo Juan en cuanto a lo que es la confesión el arrepentimiento y el hecho de apartarnos no llevar un estilo una práctica de pecado por ejemplo vivir mintiendo ya llevar un estilo un patrón de vida de mentira vos sabes te das cuenta que son mentirosos una mentirosa pero no te arrepentís porque el arrepentimiento quiere decir esto cambio de rumbo cambio de mentalidad cambia tu manera de vivir entonces cuando viene a tu mente tenés que abandonar eso y tomar otro camino otro rumbo porque te das cuenta de que está mal en mayor o menor medida todos los seres humanos luchamos y lidiamos contra estas cuestiones pero tratamos de no vivir esa vida pecaminosa porque tenemos la luz a eso se está refiriendo ¿se entiende hermanos? entonces si tenemos abogado si pecamos tenemos un abogado y dice la palabra de Dios esto si pecamos tenemos un abogado un Juan no hace falta que lo busque en San Juan 16-7 dice pero digo la verdad conviene que yo me vaya palabras de Jesús porque si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes mas si me fuera yo los enviaré ahí actúa el Espíritu Santo ahora es muy importante entender esto porque habla de la propiciación Juan específicamente dice la palabra de Dios en el versículo 2 porque estamos hablando que si alguno pecare tenemos abogado con Cristo Jesús no un patrón y un estilo de vida de pecado sino si algunos pecamos ocasionalmente que de hecho lo es así Cristo es nuestro abogado habla también Juan en el versículo 2 y él es la propiciación por nuestros pecados no solamente por los nuestros sino también por los del mundo que está diciendo la propiciación aquí menciona en el versículo 2 y se refiere a esto presten atención la propiciación es apaciguar o satisfacer la obra de Cristo en la cruz satisfizo esa obra de Cristo en la cruz la demanda de la santidad de Dios por el castigo por el pecado la propiciación fue para aquellos que creen o sea la propiciación fue para nosotros que creemos apaciguó Dios su ira sobre nosotros en un estudio bíblico me acuerdo que yo estaba enseñando y le pregunto a uno pregunté en general estudiando la Biblia y le pregunté gente querida le dije a mis alumnos de que Dios nos ha salvado si alguien me puede contestar y se levantó un joven en aquella época y me dice yo era no era todavía pastor enseñaba la Biblia estaba en mi formación y me dice nos salvó de Satanás del mundo del pecado nos salvó y nos dio el cielo pastor bueno le dije pero la respuesta no es correcta ¿por qué? me dice porque la salvación de lo que Dios nos ha salvado dice la Biblia que nos ha salvado de su ira de la propia ira había un fudor de Dios por esta humanidad y la obra de Cristo en la cruz apacivó la ira de Dios satisfizo la ira la ira de Dios esa es la propiciación y la propiciación es para nosotros que creemos pero también para el mundo dice a lo que se está refiriendo Juan es a los que creerán los que deben de ser todavía predicados cuando en este mundo el último escuche el evangelio y sea predicado vendría Cristo y la gran comisión que tenemos nosotros los creyentes es de predicar el evangelio al mundo entero entonces nosotros no sabemos quiénes todavía serán salvos y quiénes vendrán a este rebaño eso dice también en la parábola del buen pastor hay muchas ovejas que no son de este redil dice el Señor pero que oirán su voz y vendrán a ese redil la propiciación está también para ellos ahora se está refiriendo a la propiciación de nosotros los creyentes y también una leve y temporal ¿por qué leve y temporal? porque es por un tiempo hasta que Él regrese eso está explicando ahora algo muy interesante porque esto es una doctrina fundamental del cristianismo es que viene por medio de la propiciación la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado y para ser un hijo de Dios debes de entender y comprender estas cuestiones Satanás actúa como un fiscal acusándote día y noche por tu pecado ¿quiénes experimentan eso? normal influencia Satanás sobre el mal Satanás no tiene un poder sobre nuestras vidas no lo tiene Satanás está completamente anulado la condición de Satanás está caído él desde que cayó de los cielos en Ezequiel capítulo 28 él tuvo solamente una condición estar caído ahora ¿qué quiere él hacer con aquellos con aquellas personas? acusarle y dejarle en esa misma condición caída ese es el propósito de Satanás Satanás solamente quiere acusarte 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 y acusarte por tu pecado para que vos estés caído y derrotado como él lo está porque esa es su condición ahora nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios que Cristo es nuestro abogado y en un juicio oral y público y a esto se está refiriendo Juan expresando a Cristo como un abogado la fiscalía es aquella que acusa presenta todas las evidencias sobre aquel condenado y el fiscal lógicamente con el asistente fiscal hace un trabajo de investigación para presentar todos los elementos probatorios para poder acusarlo aquel hombre aquella mujer que está condenado entonces presenta todas las pruebas Satanás sobre tu vida sobre mi vida ¿cuáles son los elementos nuestros pecados y los presenta delante del juez ahora bajo ese concepto y ese punto la Biblia dice que vos y yo estamos condenados estamos en nuestro delito y pecado toda alma que pecare esa morirá dice Ezequiel entonces estamos en nuestros pecados estamos condenados ahora ¿cuál es la figura de Cristo como abogado? nuestro abogado defensor Él dice no solamente Él garantiza por vos para que te dejan una libertad condicional sino esa obra esa propiciación que Él hizo en la cruz y el derramamiento de su sangre te hace acepto delante del juez entonces ¿qué dice Jesús al levantar la defensa en contra tu vida y mi vida porque hemos pecado y estamos condenados no solamente garantiza sino Él hace esto absuelve de culpa y pena y revoca la condena que había en tu vida en mi vida y te da acceso a los cielos por eso que Él entra con esta figura de ser nuestro abogado defensor por eso Él dice que si alguno hubiere pecado abogado tenemos en Cristo Jesús y nosotros tenemos el pase libre por medio de Cristo a los cielos en Juan capítulo primera de Juan capítulo dos ahí estamos en el texto tres y cuatro dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y después puedes mirar ahí en tu Biblia desde el versículo siete habla del nuevo mandamiento acá el Señor da dos mandatos ya estoy entrando en la recta final dice esto el apóstol Juan un mandato que da es a la obediencia y otro mandato es el amor en todo lo que habíamos desarrollado en estos textos que estoy citando y leyendo de primera de Juan en el capítulo uno y capítulo dos quiero hacer un breve resumen para enfocarnos en esta parte de los dos mandatos que da el Señor primeramente a la obediencia y el otro al amor entonces habíamos desarrollado las pruebas que nos enfrentamos la primera de la moral la santidad de la tiniebla de la luz la segunda la salvación por medio de Cristo lo que recién estábamos predicando y la tercera la que vamos a desarrollar que es la prueba de la obediencia y el amor la obediencia es la seguridad que estamos en la verdad el evangelio mismo la obediencia es la evidencia externa y visible de nuestra salvación nuestra conducta los falsos maestros en aquella época por eso se levantaba Juan a defender el apóstol Juan a defender no obedecían los mandamientos de Dios y esta era una demostración de que no eran salvos aquellos que en verdad habían sido iluminados conocen a Dios y son obedientes a la palabra de Dios o sea vos yo que somos iluminados dice dice el apóstol es porque conocemos la palabra de Dios y conocemos la verdad entonces el mandato de Dios para los creyentes es a la obediencia el otro mandato que está hablando al mandamiento nuevo les doy dice el Señor es al amor ahora esto es importante entender porque el amor es una característica de Dios el amor es un atributo de Dios y el amor tiene conceptos muy amplios pero lo que se está refiriendo el apóstol Juan es a un amor que disciplina es a un amor que establece límites es un amor que te forma es un amor que te hace ser mejor es un amor como habla primera de Corintios que habla que el amor es sufrido que el amor es benigno que el amor todo lo puede que el amor no es actancioso ese amor es el amor que enseña la palabra de Dios nosotros nos vamos hacia la parte emocional sentimental cuando escuchamos el concepto de amor pero sin embargo el Señor estaba diciendo esto el amor tiene que ver con un afecto y no podés amar lo que Dios no amaría por eso que el dice poco más abajo en esta misma carta no améis al mundo si el concepto amplio del amor nosotros decimos Dios es amor Dios perdona todo acá nosotros estamos viendo que si Dios perdona y si tenemos un abogado pero también pone límites y enseña el amor que habla la palabra de Dios de forma hay muchos que tienen un concepto falso y errado del amor nosotros entendemos que Dios es amor pero al mismo tiempo entendemos que Él es justo que Él es fiel entendemos que es todopoderoso omnisciente o omnipresente y todas esas características nos llevan a un cierto conocimiento de nuestro Dios todopoderoso si nosotros tan solamente utilizamos la mente y la razón para describir a Dios ¿cómo me describirías eterno? principios del comienzo y fin y vos me sigues eterno y podemos hasta filosofar porque no podemos comprender con nuestra mente limitada la grandeza de nuestro Dios eso decía Isaías nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios los pensamientos de Dios son mucho más profundos ¿quién los puede conocer? somos todos seres limitados pero conocemos a Dios por medio de sus atributos de las características que la Biblia nos ha dejado por eso decía que el amor muchas veces corrige y nosotros los cristianos al ser confrontados con la verdad muchas veces no aceptamos esa verdad y saben cuál es la la reacción ante una verdad generalmente huir y ante esa corrección o esa confrontación sobre tu vida o sobre el pecado o sobre el desorden o sobre tus malos caminos créeme que muy pocas gentes saben recibir y yo decía esto en una charla que tenía con una persona muy frontal yo le decía esto yo te agradezco de corazón porque te veo una persona sincera y porque decir la verdad por más que moleste seguí así y si hay algo que el Señor va a hacer en tu vida como pastor te digo le decía a esta persona que te va a formar y quizás esa manera de decir va a cambiar y lo va a hacer en amor porque está formándote y vas a poder decir la verdad y vas a poder hablarle en amor porque esa es la corrección Juan fue el discípulo amado por el Señor Jesucristo él era aquel que se recostaba bajo los hombros de su maestro pero antes de conocer ese amor confrontativo y de límites y que corrige él era llamado uno de los hombres con él era llamado un hombre airoso en el pasaje de la Biblia habla de ser hijos del trueno y Juan participó en el círculo más íntimo de Jesús con Pedro y con Jacobo que será el círculo íntimo de Jesús sus tres discípulos más amados y poder mirar la Pedro un hombre sanguíneo cometida de patas y con y a Juan y a Santiago Jacobo como hombres airosos y como el Señor fue transformando y mirar estas palabras que confrontan pero lo hacen lo hace en amor sin embargo la iglesia no está preparada muchas veces para recibir esa verdad y confronta y muchas veces venimos a la iglesia para llenarnos emocionalmente claro que las emociones son importantes y es muy importante la sanidad emocional física y espiritual ser un hombre y una mujer equilibrado pero eso no te lleva a la salvación lo que te lleva a la salvación es entregar tu corazón a Cristo es que el Espíritu Santo cambie ese corazón duro y te ponga ese corazón de carne y que el Espíritu Santo sople que vos puedas ser convencido de tus malos caminos y de tus pecados y reconocer del Señorío de Cristo en tu vida pero sucede esto muchas veces nos sentimos incómodos por la verdad muchas veces nos sentimos confrontados por la verdad muchas veces no nos sentimos amados por la verdad y buscamos un lugar y corremos de un lugar a otro no enfrentando la verdad sin embargo esa verdad que dice la palabra Dios solamente tiene una misión bendecirte por eso el amor tiene que ver tiene que ver con el afecto y el Señor y su palabra lo dice no améis el mundo ni las cosas del mundo existen solamente dos familias los hijos de Dios y los hijos del diablo 844 de Juan habla de los hijos del diablo el padre de la mentira que es Satanás sin embargo el carácter de Cristo tiene tres niveles y a esto se refiere la palabra de Dios en el texto en primera de Juan 2, 3 al 15 o escribo a vosotros padre porque conocéis al que es desde el principio o escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno o escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre o es necesario a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio o escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno yo les decía el carácter de Cristo en tres niveles no se fijen ustedes en la edad esto no tiene que ver con la edad se está refiriendo Juan a los padres que corresponden a los hermanos maduros en la congregación son aquellos de conocimiento testimonio y experiencia aquellos que enseñan la palabra de Dios tienen esa paternidad tienen un testimonio y también su vida experimentaron probablemente de una vieja vida a una nueva vida y tienen un testimonio y una experiencia también los jóvenes no tiene que ver con la edad pero son aquellos que tienen un conocimiento y una sana doctrina enseñan correctamente la palabra de Dios pero como son jóvenes espiritualmente le falta la vivencia la experiencia con los años lógicamente se van a volver padres y los hijitos a quienes se refiere cuando está hablando en este texto se refiere a aquellos que tienen un conocimiento básico son salvos hijitos son salvos pero tienen esa necesidad de crecer todos formamos parte de la familia espiritual se manifiesta por medio del carácter de Cristo vemos de todo en la iglesia vemos a los hermanos maduros vemos también a los jóvenes y vemos también a los hijitos esto hablo en un plano espiritual una característica de un creyente es que debe diferenciar la variación del amor un nacido de Dios ama y yo hablaba del afecto y también le agrego un plus la devoción y no puede un creyente tener un afecto y una devoción al mundo esta no es una referencia al mundo físico sino espiritual visible de la maldad y acá se levanta mi querido hermano filosofías ideologías falsos conceptos en cuanto a lo que es el evangelio falsas doctrinas todo se está levantando en este mundo y no podés acomodarte al sistema no podés y vos me decís ¿por qué pastor no me puedo acomodar al sistema? ¿por qué te va a consumir? cuando vos querés acomodar el evangelio o la verdad solamente hay dos caminos uno el camino es la verdad y otro el camino es la mentira y el mundo te vende una mentira como una verdad todo aparentemente es lindo y bueno pero al dejarte seducirte por la carne y dejarte seducirte por el mundo tiene las consecuencias y mucho que experimentamos esa consecuencia mi querido hermano ya no queremos volver atrás ni desviarnos del camino porque por medio de la experiencia hablamos y eso Juan exponía a la iglesia fíjense lo que hay en el mundo 2.16 los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace de la voluntad de mi Padre permanece y con esto termino el que hace la voluntad de mi Padre permanece a ver les pregunto gente ¿cuál era la voluntad de Dios para nuestras vidas? la santificación ¿cierto? entonces aquel que hace la voluntad de mi Padre permanece el mundo es el enemigo el creyente porque hay una oposición y una rebelión directa contra Dios puertas que se abren para acceder al pecado el orgullo la jactancia y todo lo que hacemos muchas veces queremos atribuirlo a nosotros mismos y dejamos un costado a Dios eso tiene que ver con la vanagloria sin embargo el creyente debe rechazar al mundo no solo por lo que es sino también por lo que el mundo hace y nosotros queridos hermanos somos aquellos que debemos de marcar la diferencia en este mundo caído somos aquellos que debemos de levantarnos y alumbrar en este mundo de oscuridad somos aquellos que debemos de hablar no solamente de predicar porque vos tenés un púlpito en tu trabajo vos tenés un púlpito con tu familia vos tenés un púlpito con tus hijos vos tenés un púlpito con tu esposo con tu esposa vos tenés un púlpito donde vos estás y como vos te estás manejando la gente te está mirando y ahí vos estás siendo una luz en medio de la oscuridad en donde Dios te puso ahí te puso con un propósito de llevar el llamado que has puesto en tu corazón de marcar la diferencia de mostrarte como luz de no acomodarte y vivir como vive el mundo a no reírte de las cosas que Dios lloraría o irte a los lugares donde Jesús no estaría o estar con las personas con quien Jesús no estaría el mundo te va a consumir si no hablas la verdad y no te identificas con la luz si no te identificas con la luz no podés encender no podés no se te puede ver y sos parte sos igual a la oscuridad sin embargo hoy el llamado de Dios a nuestras vidas es a despertarnos a tomar la conciencia a sacudirnos a volver a Él a tener una disciplina espiritual a amar porque el que ama corrige a hablar con la verdad a hablar el Evangelio que es la palabra de verdad la que transformó tu vida la que transformó mi vida y la que por medio de tu vida está transformando a muchas otras porque esa es la gran comisión y si estás haciendo eso estás en el camino y en el proceso de la santificación y vas camino a esa preparación que el Señor nos llama amén hermanos nos ponemos de pie ¿cuántos recibimos la palabra de Dios en esta noche? ¿cuántos la entendimos? Señor gracias por tu Evangelio y por tu palabra de verdad sin ella estaríamos en la oscuridad pero hoy Señor vemos de que tu luz alumbra y hemos visto por medio de la experiencia de que tu presencia es verdadera y genuina Señor quizás no podemos verte en esta noche Señor quizás no podemos tocarte quizás muchos de nosotros no identificamos con Tomás Señor si no vemos no creemos pero al fin y al cabo Señor tú nos diste una bienaventuranza y dijiste esto bienaventurado a aquellos que creen sin habernos visto hoy no te vemos y no te tocamos Señor pero si podemos sentirte Señor y creemos por medio de la fe que tu espíritu y tu presencia están en este lugar creemos que tú hablas por medio de la boca de tus siervos y hoy tu palabra fue expuesta Señor y oro Señor para que en aquellos corazones predispuestos las que pusieron y las que reciben Señor se geste esa semilla de fe y esta palabra produzca un efecto tal de bendición de poder dice el Pablo en Romano capítulo 1 16 no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree Señor que en esta noche podamos recibir ese poder el dunamis espiritual de tu palabra inyectada en nuestros corazones y que produca un efecto tal de transformación de manera en el cual podamos impactar en este mundo de oscuridad y las personas queden impactadas por el resultado de tu palabra en nuestras vidas y que puedan decir que pasó con este hombre con esta mujer que ha cambiado tanto y atribuirle los méritos y la gloria a Dios y pedirte Señor que nuestra carne meue y que tu espíritu crezca en nosotros nuestra intención no es van a gloriarnos solamente un hombre o una mujer que no ha entendido tu palabra puede tractarse de algo nosotros hemos entendido Señor que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad hemos entendido Señor que caminamos con los pies bajo la tierra hemos entendido que vinimos a servir y no a ser servidos Señor de que somos padres vasos de honra para tu gloria Señor y que todo lo que lo hagamos Señor lo hagamos para tu gloria Señor tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria Señor y todo lo que podamos lograr no es mérito nuestro sino tuyo Señor si hay a lo bueno nosotros eres tú Señor y todo lo malo que pudimos hacer es nuestra carne somos nosotros Señor gracias Espíritu Santo por el convencimiento que nos das y porque creo Señor de que está penetrando sobre las mentes de mis hermanos y hermanas y están siendo ministrados Señor en esta hora gracias por tu obra Señor Padre purificanos límpianos lávanos Señor y que no salgamos de la misma manera en que vinimos que salgamos impactados trastornados por el Evangelio que causa ese efecto en nuestros corazones en nuestras vidas bendigo Señor en esta noche al pueblo te doy gracias por sus vidas lo bendigo Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén seguimos adorando hermanos amén 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 Gracias.